Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la Astruza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podéis conocer el consumo de vuestra casa por apenas 6€. El truco, que en vez de medir el consumo eléctrico, lo que vamos a hacer es leer el contador. ¿Para qué medir nosotros el consumo si puede hacerlo el contador? Es que eso no puede hacerlo otro. Quizás algunos hayáis fijado que los contadores tienen un pequeño led que parpadea. La mayoría podréis pensar que ese led solamente indica que está funcionando, pero en realidad cada parpadeo es un pulso y los pulsos indican el consumo actual. En el caso de mi contador, un kilovatio equivale a 4000 pulsos, por lo que es lo mismo, un pulso equivale a 0,25 vatios. En la mayoría de los contadores, dicha equivalencia viene de forma bastante visible. Para conocer el consumo, lo único que tenemos que hacer es contar los pulsos, y eso con un SP y SP Home se hace de forma muy fácil. Para ello vamos a necesitar esto, un fotodiodo. Un fotodiodo es un dispositivo que, aunque parece un led, en realidad es prácticamente lo contrario. Cuando recibe luz, deja pasar la corriente enviando un pulso y dicho pulso podemos leerlo con nuestro SP. Eso sí, cuando vayas a comprarlo, debes fijaros que el fotodiodo está bien soldado. Debe estar el triángulo más grande en la parte positiva. Os dejo una imagen como referencia. Una vez tengamos nuestro fotodiodo, solo debemos colocarlo lo más cerca posible de nuestro contador para que reciba la luz del led y vaya enviando pulso hasta nuestro SP, el cual irá contando los pulsos. Y no, no os preocupéis, por mucho consumo que tengáis, el SP va a poder contar los pulsos sin ni siquiera despeinarse, ya que puede contar hasta 40 millones de pulsos por segundo, lo que equivaldría a unos 36 gigavatios hora, que es lo que consume a la hora de cenar toda España junta. O lo que es lo mismo, para que no entendamos, equivaldría aproximadamente a unos 30 viajes en un Deloria. Este cacharro es eléctrico, pero necesita una reacción nuclear para generar 1,21 gigovatios. ¡1,21 gigovatios! ¡1,21 gigovatios! ¡Válgame Cristo! ¡Qué demonios es un gigovatio! Ahora vamos a realizar el montaje, para lo cual vamos a necesitar un ESP, en este caso un Lollin32, con los pines hacia arriba. No es obligatorio, pero va a ser más cómodo. También vamos a necesitar el fotodiodo, que veis que tiene también los pines y tres cables, al ser posible hembra a hembra de unos 20 centímetros, para poder conectarlo fácilmente. ¡Vamos al montaje! Con nuestras placas ya montadas, ahora nos toca crear los sensores. En este caso vamos a crear dos sensores. Potencia, que nos va a indicar el consumo actual en vatios de nuestro hogar, y energía, que nos va a indicar los kilovatios hora consumidos de forma total. Para quien no tenga claro la diferencia entre potencia y energía, podremos compararlo con un coche, indicando que la potencia es la velocidad actual y la energía es el cuenta kilómetro. Si mantenemos una velocidad de 100 kilómetros hora, durante una hora habrá recorrido 100 kilómetros. Si un dispositivo tiene un consumo de 100 vatios, después de una hora habrá consumido 100 vatios hora. Pero si en el coche vamos solo durante 30 minutos, aunque vayamos a 100 kilómetros por hora, habremos recorrido un total de 50 kilómetros. Igualmente pasa con el dispositivo. Si tiene un consumo de 100 vatios, pero solo tenemos encendido durante 30 minutos, el total habrá sido solo 50 vatios hora. Aunque es un poco raro que los vatios equivalgan a kilómetros hora, y los vatios hora equivalgan a kilómetros. Bien, ahora solo tenemos que ir a Home Assistant y configurar nuestro SP Home. Abrimos con Assistant, vamos a SP Home y creamos un nuevo dispositivo. Vamos a llamarlo contador. Siguiente, saltamos este paso, seleccionamos nuestra placa, en mi caso un SP32 y volvemos a saltar este paso. Pulsamos en editar y vamos a crear nuestro contador de pulso. Sensor, guión, platform, pulse, counter. Vamos a crear el contador de potencia. Name, potencia, unidad, vatios. Indicamos el pin, en el 22. Ahora debemos indicar cada cuánto queremos actualizar luz. Por experiencia propia, 30 segundos a un buen valor. Un date interval, 30 segundos. Y ahora debemos convertir nuestros pulsos en vatios. Para ello debemos aplicar el factor de conversión de nuestro contador. En mi caso, un pulso equivale a 0,25 vatios. Creamos los filtros, multiplicamos 0,25. Sin embargo, el contador de pulso funciona leyendo pulso por minuto. Nosotros trabajamos realmente por horas, así que debemos multiplicar el valor por 60. Multiplicamos 60. El siguiente paso es obtener la energía. Afortunadamente, el contador de pulso tiene un total que nos devuelve cuántos pulsos ha estado leyendo desde que hemos realizado nuestro dispositivo. Y convertiremos directamente los pulsos totales en energía. Buscamos totals. O sea, total, ya sabes. O sea, total, ya sabes. Nombre, energía, unidad de medida. Aquí podemos poner vatios, pero como van a ser números que van a crecer muchísimo, vamos a utilizar directamente kilovatios hora, que es realmente lo que se suele utilizar a la hora de medir energía. Vamos a aumentar la precisión, puesto que con un decimal no vamos a mover bien los kilovatios hora. Ascurad-si, decimal. Y podemos colocar dos decimales. Y ahora vamos a aplicar los filtros para convertir los pulsos en kilovatios hora. Y ahora, filters, pues sería 0, 0, 0, 25. Y ya tendríamos los kilovatios hora. Pues con esto ya tenemos nuestro dispositivo listo. Ahora solo nos queda instalarlo. Pulsamos instalar. Conectado a otro dispositivo. Y buscamos el USB. Ok. Y conectamos. Nos queda esperar un ratito y ya tendríamos nuestro dispositivo listo. Bien, ya tenemos ese pejón instalado. Nuestro siguiente paso es añadirlo a Conassistant. Pulsamos en close. Nos vamos a las notificaciones. Hacemos clic. Y lo configuramos. Enviar. Y terminar. Vamos al dispositivo. Lo tenemos aquí. Esperamos unos segundos. Y ya tenemos potencia y energía. Como veis, el fotodiodo dispone de dos LEDs. Un LED que indica que está encendido. Y otro LED que indica si está recibiendo o no suficiente luz. En este caso está apagado. Si le doy con una linterna, se enciende. Conforme se va encendiendo, veremos que cambia la potencia. Si mueve mucho la linterna, vamos a conseguir tener mayor cantidad de pulsos, lo cual va a indicar un mayor consumo. Como vemos, hemos llegado a 2250 vatios de potencia. Ahora que hemos comprobado que funciona, el siguiente paso es instalarlo en el contador. Para ello vamos a necesitar algún tipo de cinta adhesiva que no deje pasar la luz. En este caso voy a utilizar esta cinta de aluminio. También vamos a necesitar un pequeño destornillador de estrella. Con el cual vamos a regular este potenciómetro. De esta forma podremos seleccionar la intensidad de luz mínima para que se active el fotodiodo. Evitando que se active con la luz ambiental. Solo no interesa que se active con la luz propia del contador. Una vez tengamos esto, vamos a nuestra instalación. Bien, ahora vemos que está a los dos LEDs encendidos y es porque la luz ambiental es suficiente para activarlo. Lo que debemos comprobar es que con la luz ambiental no se active. Para ello vamos a tapar el diodo con esta cinta adhesiva de aluminio. Lo colocamos donde está el LED. Y nos aseguramos que esté parpadeando. Si no parpadea, podemos ajustarlo con este potenciómetro. Reduciendo el umbral o aumentándolo hasta que consigamos que parpadee. Una vez lo tengamos, ya podemos cerrar. Y listo. Un consejo, poner algo que consuma bastante en la casa. Al menos unos mil vatios para poder controlar bien el parpadeo. Bien, como veis ya tenemos todo funcionando. Está midiendo el consumo. Actualmente unos 420 vatios. Que es realmente el consumo que tenemos en esta casa. Y también está aumentando la energía total. Actualmente lleva unos 0,09 kilovatios hora. Dado que lleva apenas un par de minutos, es correcto. El siguiente paso es integrarlo en el panel de control de energía. Que se puede hacer de forma muy sencilla. Vamos a ajustes. Panel de control. Energía. Añadir consumo. Y buscamos nuestro contador. Contador. Y seleccionamos energía. No vamos a hacer seguimiento de coste ni nada. Y pulsamos en guardar. Y ya está. Vamos a energía. Vemos que tenemos el contador. Y cuando llegue un par de horas, empezarán a aparecer los datos. Con esto ya tenemos nuestro contador integrado completamente en JuanLaSystem. Bien. Hasta aquí el video de hoy. Como veis. Es un sistema muy sencillo. Muy barato. Aunque tiene una serie de problemas. El principal problema es que si no tenéis un enchufe cerca del contador. Es bastante difícil alimentar el dispositivo. Otro de los problemas. Es que solo va a medir el consumo total de la casa. No podemos medir una zona aislada. Si no podéis poner el dispositivo en el contador. Por ejemplo. Vivir en un piso. Y los contadores están en la sala de contadores. Necesitaréis comprar algún dispositivo específico para leer el consumo. Siendo el Xeli EM quizás de los más famosos. Aunque hay muchos dispositivos del estilo. Espero que os haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente.